hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es bryan guayotuma continuamos con esta serie de ejercicios ahora de independización de manos bueno que voy a hacer primero en do luego en re menor luego en fa y por último en sol este ejercicio es de independización de manos entonces tengo que hacerlo con calma lo primero que voy a hacer en este ejercicio 44 simplemente es lo siguiente pulsar la nota simplemente con esta mano pulse el acorde que estoy haciendo tengo que hacerlo con mucha calma paciencia estoy haciendo ahora más lento y pulso en do bueno y este sería el ejercicio 44 para poder independizar las manos si te ha gustado dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor los que kilos para poder